Carrie Underwood fue hospitalizada la noche del 10 de noviembre tras romperse la muñeca después de caerse por las escaleras fuera de su casa. Junto a la rotura también se está recuperando de cortes y heridas que se hizo en la caída. El domingo 12 de noviembre compartía con sus seguidores de Twitter el siguiente comunicado, Muchas gracias por todos los buenos deseos. Estaré bien. Tal vez tomemos un tiempo. Me alegro de tener al mejor maridito del mundo para que me cuide. Su marido, Mickey Fischer viajó hasta Nashville para estar junto a ella. La cantante de country tenía previsto asistir al country racing, un concierto benéfico ese mismo día por las víctimas del tiroteo en Las Vegas del 1 de octubre y los huracanes en Florida, Texas, Puerto Rico y el Caribe, al que definitivamente no pudo ir. A este concierto benéfico en Brie Stone Arena asistieron estrellas como Hasson Aldean, Samunt, Lady Antebellum, Revamcentire y Chris Stapleton. Se espera que la recuperación de la cantante sea favorable e inmediata y que pronto se la pueda ver de nuevo encima de los escenarios.